Saludos a todos los que nos escuchan en la repetición en este podcast. Mi nombre es Miguel Payares. Estamos aquí en Ideas de Negocios con esta entrevista y transmitiendo también en Estados Unidos a través de Business Talk One y las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Hoy me encuentro y le doy la más cordial bienvenida a Robin Calvo. Él es jefe de loyalty en Miniso, Miniso, México. Ustedes lo conocen y nos va a hablar de un programa Miniso. ¿Cómo estamos, Robin? Te saluda, Miguel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas noches, Miguel. Pues un gusto estar aquí contigo. Muy buenas noticias de Miniso. Sí, interesante esto que están lanzando antes de comenzar a platicar de qué es el programa Miniso. Platícame en datos, en información dura, quiénes son, cuántas unidades, a nivel global, cómo están, su modelo de negocio, colaboradores, no sé, un panorama general, estimado Robin. Claro que sí, Miguel. Pues Miniso es una marca que nació en Japón y con una con conglomerados y con tratos de China para poder comercializar de mejor manera y de manera más efectiva en el mundo. México viene a ser el primer país que pisa Miniso fuera del continente asiático en América y tuvo un gran éxito a partir de aquí que se fue extendiendo en varios países de la región y hoy por hoy Miniso México también vela por Miniso Colombia, Perú y Chile a nivel Latinoamérica. Pues trajo un concepto de productos a excelentes precios, con diseño incluido dentro de la variedad y esto hizo que la gente se volviera loca y que nos volviéramos una brand love. Me animo a decir que somos una brand love por el tenemos unos niveles de engagement por diez de los promedios que puedes consultar en cualquiera de los de los indicadores que puedes encontrar en en línea de los principales estadísticos y pues es por eso que que lo que hemos desarrollado ahora y lo que venimos a traer ahora viene a raíz de ese amor de ese engagement que nos han dado. Coincido, creo que son una empresa reconocida, han venido a hacer una disrupción en el mercado mexicano, su oferta de productos, productos específicos diseñados para la marca con creo que los que conocemos esta marca pues vemos este valor agregado. Yo le quiero preguntar a la audiencia si me permite Robin, ustedes han visitado alguna tienda de Miniso, conocen esta empresa, qué les parecen sus productos y bueno ahora sí Robin platícame están realizando una iniciativa entiendo yo como periodista pues es una estrategia para incrementar pues las ventas, el negocio pero también buscar premiar la fidelidad. ¿De qué se trata este programa y si nos puedes detallar por favor? Claro que sí Miguel, pues ya hoy por hoy y hemos visto mucho en desde la pandemia que muchas empresas han salido con programas de lealtad, creo que los programas delatados, premiar la fidelidad de los clientes se ha vuelto una necesidad, no ya no es algo de lo que podemos prescindir, considerar el cliente como un individuo y no como un número más dentro de tus dentro de tus estadísticas, definitivamente es el siguiente gran paso, más con toda la el aumento de la digitalización que nos ha venido con la pandemia. En ese sentido es que hemos buscado este premio de fidelidad con los clientes, ahora vamos a poder reconocerlos uno a uno pudiendo identificarlos omnicanalmente en cada uno de los puntos en la página web, hemos evolucionado una aplicación para que esto suceda y en el punto de venta, pero como te decía el engagement que tenemos y el amor daba para mucho más que otorgar simplemente puntos por compra que es lo que suele suceder en los programas de lealtad. De hecho nos nos referimos a este como un programa de beneficios donde no solamente vas a tener puntos por compra, sino donde vas a poder jugar, obtener premios, obtener recompensas, experiencias, completar retos y misiones que es algo que disfrutan mucho nuestros mini solover que son como los llamamos a nuestros clientes que nos aman. Mini solover más allá de puntos bueno creo que me gustaría número uno que nos platicar es el funcionamiento de este programa que va a encontrar la persona cuando visite una tienda pero también me gustaría que me platiques qué objetivos va a estar en todo el país, va a estar en ciertas tiendas, cómo va a estar a partir de cuándo, un poco este alcance del programa. Pues mira Miguel, ahora sí que te traemos la primicia porque hoy día es justamente el día que estamos lanzando este programa a nivel nacional, ya veníamos desde hace un par de días liberando tecnología porque hemos acompañado con tecnología todo este programa y lo que la gente va a poder encontrar es descargando la app de Miniso México va a poder encontrar no solamente la tienda de e-commerce donde va a poder realizar compras sino también una sección llamada Miniso Love. Lógicamente por todo lo que te he explicado es que hemos bautizado el programa como Miniso Love para devolver todo este amor y ahí van a poder encontrar retos y misiones que van a estar ligados con las tiendas, ligados con retos digitales, encontrar frases secretas, palabras y van a encontrar premios a través de ellos. Van a poder también acumular puntos no solamente por sus compras en todas las tiendas físicas del país sino también en la tienda en línea y en las compras que hagan a través de la página web. Y pues esos puntos los van a poder cambiar por descuentos en cualquiera de las tiendas, por tarjetas de regalo para tienda en línea o incluso por oportunidades de jugar dentro de la aplicación porque ahí se van a encontrar muchos premios, como te decía, premios únicos y experiencias. Permíteme, Robin, comentar o leer uno de los comentarios o parte de los comentarios de la audiencia, pero además la siguiente pregunta igual para que la tengas ya en el radar es preguntarte cómo le fue a la tienda. Estamos en una situación crítica, pues los algunos cierres de establecimientos, vemos que pues algunas empresas salen ganando, algunas pues están manteniéndose de manera defensiva. Cómo le fue a Miniso, regreso contigo, pero permíteme agradecer, dice Empowering Grace, nuestra querida Grace Sandoval de este sitio Empowering Grace, dice yo escucho el programa en mi cel con unos audífonos que compré en Miniso. Te mando un fuerte abrazo, querida Grace, gracias por tu lindo comentario. Mariel Medina dice, claro que conoce la empresa y le gusta, también ha visitado Josefina Graciela, Elia Ríos, dice buenos y atractivos producto mis hijas y yo somos fans, clientas de Miniso, Mauricio Rojo, gracias por los comentarios. Mariel Medina y Marta Claudia que nos manda saludos. Pues ahora sí, cómo les fue en medio de esta pandemia y te voy a añadir un poco más, qué viene además de este programa Miniso Love, cuál es la estrategia en general, viene crecimiento, viene estabilidad para Miniso, cuál es su estado en este momento. Pues ha sido muy retador todo este tiempo como para la mayoría de las barcas, obviamente menos a las tecnológicas y farmacéuticas, probablemente son las únicas que no han sufrido tanto económicamente la pandemia. Tuvimos que adelantar muchísimos procesos en cuanto a e-commerce, un e-commerce que íbamos a lanzar en cinco meses a partir de la fecha que empezó la pandemia, lo tuvimos que adelantar para lanzarlo en cinco semanas, fue demasiado retador, todos tratando de adaptarse a una nueva realidad y gracias a eso también tuvimos una buena recibida de nuestros clientes a través del e-commerce y logramos sustentarnos a través de él. Este año te puedo decir que ya estamos alcanzando los niveles de venta que teníamos en 2019, que era uno de los principales retos que estábamos, a los que nos estábamos enfrentando, nos sentimos muy afortunados como marca en esta realidad y pues este mismo proyecto, de hecho, siendo tan omnicanal como se ofrece, pues también tenía que haber salido hace aproximadamente un año, un poco más, pero también tuvimos que retrasarlo porque no valía la pena lanzarlo sin las condiciones adecuadas y con todo lo que teníamos planeado. Y pues respondiendo a tu pregunta de lo que viene, pues Minisolog realmente es la apuesta más fuerte que tenemos para este año, conocer mucho más a nuestros Minisologers, saber lo que les gusta, siempre hemos trabajado y funciona lo que nos dicen que les gusta, lo que nos comentan y esperamos con esto poder crecer muchos más, crear mejores productos y mejores experiencias para los Minisologers. Perfecto, pues una estrategia, me dices, la apuesta más fuerte es este programa Minisolog. Yo no sé si tuvieras algunos datos tal vez para cerrar esta entrevista, estimado Robin, qué tipo de consumidores el que visita, creo que aquí habemos varios consumidores de Miniso, pero qué datos, jóvenes, adultos, más mujeres que hombres, hay algún dato, alguna información de esto, también, qué tipo de productos son los más vendidos, tal vez en Miniso, si nos pudieras compartir alguna información de esto, y bueno, no sé, en general, creo que ya me platicaste la estrategia de 2022, pero yo te diría, este programa, qué otras estrategias, iniciativas abarcará, comienza con esto y derivará en algunas otras, o en general, así se mantendrá en 2022. Pues, complementando un poquito, creo que no es secreto para nadie, el tipo de público que tenemos en realidad es muy variado, pues es el tipo de público que tiene la mayoría de las marcas, pues jóvenes, centenials, hasta millennials, creo que es el mayor target que tenemos, tenemos un poco más de público femenino, probablemente por la estética de algunos de nuestros productos, pero definitivamente sin descuidar a nuestro público masculino, y definitivamente el programa va a ir evolucionando, no podemos tener, mucho menos hablando de tecnología, algo que muera y no evolucione, como te decía, las experiencias que estamos pensando otorgar a los clientes irán aumentando, tenemos muchas sorpresas, de hecho, para lo que va del año, no quiero, no quiero spoilear nada, si van a ver ahora mismo la aplicación y la descargan, van a poder ver un par de experiencias y sobre esas vamos a ir construyendo, y si nos dicen lo que quieren, muy probablemente vamos a trabajar para conseguir. Perfecto, pues nos queda un minutito más, te preguntaría, tendencias, ves que Miniso se inclinaría en los siguientes años por una experiencia online, también, crees que abrirían nuevos formatos, hacia dónde, o nuevos canales de ventas, que estás viendo a futuro, en los próximos cinco años, dentro de esta compañía líder, hacia dónde están viendo el futuro de Miniso. Pues, creo que es inevitable enfocarnos hacia mejorar la experiencia online, es muy difícil para Miniso replicar la experiencia de tienda física, porque como lo dice nuestro eslogan, no sabía que lo necesitaba, se produce de entrar a ver un montón de productos y terminar saliendo con alguien, con algo que no estabas buscando. Lo que suele suceder online es que entras a buscar algo en específico, y uno de nuestros mayores trabajos, y en lo que nos vamos a enfocar en los próximos cinco años, definitivamente es en mejorar la experiencia online, para que llegue a replicar y hacer tan excelentísima como es, como es nuestro efecto WoW en las tiendas físicas. Efecto WoW, me quedo con eso, y me despido agradeciendo a Elia Ríos, que dice, suena atractivo el programa, Mariel, dice, qué bien por Miniso, porque dice, sí es adictivo ir a sus tiendas, Marta Claudia, dice, saludos Robin, Irene dice, me encanta Miniso, sus productos son excelentes, buena calidad, y a muy buen precio. Pues, estimado Robin Calvo, jefe de loyalty, de lealtad en Miniso México, ha sido un placer, no sé si te gustaría dar un mensaje final. Pues, únicamente agradecerte, Miguel, y pues, invitar a todos a que descarguen la aplicación de Miniso Log, definitivamente, si no eran adictos, ahora sí se van a volver adictos a Miniso, y pues, si ya lo eran, se van a sorprender aún más. Perfecto. Un abrazo, estimado Robin, que tengas muy buena tarde, te esperamos pronto, hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel, gracias.